hola muy buenos días bienvenidos al canal vídeo que les traigo hoy es un colaborativo con el grupo el arte en tus manos como ustedes pueden ver al inicio del vídeo estamos todas las que estamos compartiendo este colaborativo el tema para esta semana fue marmoleado muchas gracias a todas ustedes por este colaborativo en la cajita de descripción dejaré los links de todos los canales de las que compartimos en este colaborativo por si gustan pasar a sus canales y apoyarlos pues empecemos veamos cómo nos queda nuestro diseño y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video